Mire, yo no creo que existe una dicotomía ni una confrontación bajo ese concepto porque evaluar DIEC y Comisión Depuradora son dos harinas de diferentes costales. La DIEC como tal nace bajo un proceso de depuración vía judicialización y la Comisión Depuradora tiene otros amplios poderes que no tuvo prácticamente nunca la DIEC y tiene la voluntad política del Estado para apoyar ese proceso. Desde ese punto de vista, creo que si bien es cierto, no ha sido eficiente el proceso de la DIEC, este proceso de depuración generará la experiencia necesaria para entender que finalizado el proceso de trabajo y de depuración de la Comisión, el Estado deberá tener la capacidad de crear o de fortalecer la misma DIEC para ya no tanto hablar de procesos de depuración, sino que procesos de certificación constante de nuestra policía y de la carrera policial. ¿Pero ellos lo que reclaman es que desaparezcan? No, nadie está reclamando. Hay opiniones encontradas en ese sentido y yo creo definitivamente que si a la DIEC se le dan las herramientas legales y se le dan las potestades correctas, ellos podrían, como institución u otra que el Estado quiera crear, ser los responsables de esos procesos de certificación permanente, constante, a futuro, después del proceso de depuración. ¿Cómo hacer para que se les den estas herramientas a la DIEC? Decisión política en el Congreso Nacional y decisión política en el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué si ellos son los encargados de hacer esta tarea? ¿Por qué no se les ha dado? Vuelvo a repetirle, pues habrá que preguntarle a los congresistas y a quienes han gobernado por qué no tomaron decisiones en su momento. ¿La Comisión de Apuradora tiene todos los...? Tiene todos los poderes y principalmente tiene el respaldo de la voluntad política, ¿verdad? Porque sin voluntad política estos procesos literalmente serían imposibles, como ha sucedido en el pasado. ¿Usted el trabajo de la Comisión hasta el momento? Yo de 1 a 10 lo evalúo con 9. Es un trabajo que ha avanzado, sobre todo porque ha comenzado a nivel de cúpula, ¿me entiendes? Se han judicializado más de 255 casos, a nivel de oficialidad ha habido un proceso de depuración real y constante, y aunque algunos podrán considerar que no es un proceso justo, la situación que Honduras vive en este momento acredita como política de interés nacional que esta depuración sea rápida, eficiente y que realmente se realice. ¿Hay críticas que dicen que hay policías que son castigados por simples chismes de otras personas? Bueno, no conozco en detalle este tipo de situaciones, pero creo que la Comisión de Apuradora ha realizado un trabajo profesional y que está dando resultados. ¿Cree usted que con esto va a quedar totalmente depurada la policía? Es que después del proceso de depuración sigue el proceso de certificación, que es constante, bajo ese concepto de estar apto o no estar apto para el servicio policial, que es una potestad importante y diferente de querer depurar en función de despidos, ¿verdad? Porque ahí hay un conflicto desde el punto de vista legal y laboral, pero bajo el concepto de estar o no estar apto, acabamos de ver la noticia, donde se va a depurar una gran cantidad de policía porque tienen sobrepeso. Y eso no es un despido, sino que es un proceso de depuración en base al patrón del tipo de policía que se requiere. Una persona que no pueda correr una cuadra no puede ser policía, o una persona que ya prácticamente supera los 65 años, tampoco ya por edad podría estar apto para ese concepto. Entonces esas cosas habrá que analizarlas. Ok, muchas gracias. Gracias.